Pasamos al juego de Irán contra Estados Unidos. Irán tuvo una victoria sorpresiva sobre Gales. La verdad es que Gales también no tiene mucho fútbol. Ellos básicamente practican el pelotazo largo y que Gareth Bale les solucione la vida. Irán ha tenido un 30% de posición de pelota. Estados Unidos un 52% en promedio de sus juegos. Nada más ha tenido 16 tiros a Estados Unidos, nada más ha metido un gol, nada más les han tirado 15 veces, que eso también habla de una solidez defensiva, nada más han recibido un gol también. Irán ha permitido 23 tiros y ha recibido 6 goles, los 6 se los metieron los ingleses. El estilo de juego de Estados Unidos es de ir a presionar arriba, de tratar de recuperar el balón allá, de generar la jugada a partir de ahí. Recordemos que si tú recuperas el balón en campo rival, es casi el doble de probable que esa jugada acabe en gol que si tú elaboras la jugada desde atrás. Más o menos lo que busca Estados Unidos, tratar de ganar la bola allá, tratar de generar con pocos toques, llegar a la portería. Yo creo que este también Estados Unidos va a imponerse a Irán, va a acabar ganando 2-0.